Aquí en presencial, pero también hay unos 6 o 7 centros de Castilla y León que se conectan por streaming. Hola, buenos días a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas las actividades que hacemos desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y también del CENIE para celebrar esta semana la 11ª, la 11ª, Semana de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Justamente hoy, 11 de febrero, es el día señalado para celebrar ese día de la Mujer y la Niña de la Ciencia y como consecuencia de ello, tenemos esta actividad también. Durante toda la semana hemos estado haciendo varias actividades, muchas de ellas también en streaming y, bueno, y esta tarde tenemos también una mesa redonda desde el CENIE, que también va a ser presencial y en streaming. Bueno, agradecer en primer lugar a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la CETIF, que es la que nos financia a las dos instituciones esta semana, 11ª, 11ª, Semana de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Y, en particular, esta actividad que estamos haciendo aquí, también agradecer al programa TQE, Transferencia del Conocimiento Universidad de Empresa de la Junta de Castilla y León, que también ha posibilitado que hagamos esta charla aquí en este instituto, Comuneros de Castilla de Burgos, y que la podamos transmitir también para toda la comunidad en streaming. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentaros a la protagonista de esta charla, de esta conferencia, que es la doctora Montserrat Vila Planella. Ella es bióloga, ella está trabajando en la Estación Experimental de Doñana, es bióloga y tal así, y el año pasado recibió el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malespina en el ámbito de la ecología. Es decir, es un placer y un honor tenerla aquí con nosotros, porque es un referente, sin duda, en el ámbito de la ecología, como así se reconoció a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Montserrat, por estar aquí con nosotros, y bueno, y a la Junta de Castilla y León, que arregla la calefacción, que hace un frío aquí de narices. Pero bueno, ya aprovecho, ya, estamos en campaña, a ver si cuela. Bueno, pues Montserrat, muchas gracias. Gracias. No me importa que haga frío, porque en Sevilla siempre hace mucho calor y prácticamente allí no tenemos invierno, o sea que para mí es como que se alarga el tiempo si estoy aquí. Muchas gracias, Jordi, por invitarme. Muchas gracias a la Universidad de Burgos y al CINIE también por esta iniciativa. Y muchas gracias a vosotras. Y a vosotros, digo vosotras, porque veo muchas chicas. Entonces, yo quería empezar mostrándoos un vídeo pequeñito de cinco minutos, en el cual, durante el confinamiento estuve pensando mucho por qué he estudiado biología, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, etc. Y entonces lo que hice fue volver a mi pueblo, que se llama Selva de Mar, es un pueblo de la Costa Brava, y bueno, ver las cosas que me habían inspirado. Como no puedo mostrar el vídeo, ya os lo pasarán, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sobre mí, a mí siempre me gustó la naturaleza, soy de una zona rural y entonces me gustaban las plantas, me gustaban los animales, no había mucho que hacer en el pueblo, había muy pocos niños. Y entonces, bueno, pues tenía unas actividades muy particulares que ya veréis en el vídeo. Luego tuve mucha suerte en el Instituto de Figueras, Alexandre de Ulufeu, porque pues la biología me gustó mucho, teníamos muy buenos profesores, era un instituto nuevo. Y entonces los profesores eran muy jóvenes y pues muy enrollados, ¿no? Lo que decíamos. Y me gustó muchísimo la biología. Lo que no sabía era qué especialidad hacer y primero pensé que me gustaría más la bioquímica, la microbiología, y cuando estuve a mitad de carrera cambié totalmente, porque dije, yo no me veo toda la vida en un laboratorio, porque realmente mi afición era estar en el campo. Y entonces me decanté más hacia botánica y más hacia ecología, porque realmente lo que me gustaba no solo era describir, sino también cuantificar un poco lo que estaba viendo. Hice la tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigida por el doctor Jaume Aterradas. Tuve mucha suerte también con los compañeros de la carrera, porque creo que los compañeros de la carrera, que son los que haces cuando tienes 18 o 20 años, son aquellos que muchas veces se quedan para toda la vida. Porque tenéis aficiones comunes, no solo en cuanto a lo que estás aprendiendo, sino también porque es una edad donde personalmente hay mucho revuelo y entonces compartes muchas cosas. Después de hacer la tesis, durante la tesis, lo bueno es que en España, si tienes una beca de investigación, tienes la posibilidad de hacer estancias en el extranjero. Y eso yo es lo que siempre había querido hacer. Entonces, estuve en California, me gustó muchísimo, y dije, cuando termine la tesis, yo me vuelvo para allá. Y así lo hice, me fui luego dos años. Bueno, no os he dicho de qué hice la tesis. La tesis la hice sobre regeneración de la vegetación después de los incendios, por la zona de Tarragona, zona del Perelló, Rasquera, que Jordi debe conocer muy bien. Pero yo quería hacer cosas más de conservación, y ya fue entonces cuando entré en el tema de invasiones biológicas. Fui a Berkeley y la verdad que me lo pasé muy bien. O sea, hay gente que, habréis oído ahora, de que hay gente que dice, es que tienes que ir al extranjero para luego hacer investigación en España. Yo eso no lo veo como un problema. El problema es, si quieres regresar y no puedes. Pero hacerlo creo que hay que hacerlo. Y porque es que no se sufre. O sea, tú tienes que ir a un sitio que creas que te lo vas a pasar bien. Y en ese sentido, pues escoge un sitio que te guste y, bueno, vete ahí un tiempo y ya está. Luego tuve mucha suerte, pude regresar a la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí fui profesora en precario al principio, luego saqué una plaza. Y luego ya me fui a la estación biológica de Doñana, que es esta. ¿Este es el vídeo? Uy, ahora qué. Bueno, no sé. Esto, ¿cómo lo quito? Bueno, luego tuve la suerte hace 16 años que fui a la estación biológica de Doñana, que es este centro. Estamos en la isla de la Cartuja y tenemos el CSIC. Tiene una zona experimental que está al lado de la marisma y hay mucha gente que estudia los animales de ahí, ¿no? Cosas de biología del comportamiento, dinámica de poblaciones, de muchas especies. O sea, yo soy de alguna manera la rara porque yo trabajo con plantas y no trabajo siempre en Doñana, trabajo en otros sitios. ¿Vale? Pues es un centro muy bueno, es un centro de referencia. Entonces, bueno, ¿a qué me dedico ahora? Lo que quisiera contaros hoy es qué son las invasiones biológicas por especies exóticas o lo que en Alemania, lo que en inglés se llama especies alienígenas, ¿no? Y seguramente cuando hablamos de especies exóticas, pues alguien puede pensar en una imagen como esta, de que yo me dedico a esos organismos que pueden venir de otras galaxias. Y eso no es así. De lo que voy a hablar son de especies que proceden de otras regiones biogeográficas de un continente determinado y que el hombre, de manera accidental o deliberada, introduce y luego causan impactos. Y aquí tenéis unos ejemplos, tenéis un siluro, tenéis el mosquito tigre, el caracol manzana, que está en el delta del Ebro, el plumón de la pampa, que también lo habréis visto en la costa del Cantábrico, el cangrejo americano, las cotorras, no sé si hay cotorras aquí establecidas, no, vale. Demasiado frío, hace demasiado frío. Y arriba, la uña de gato, una especie sudafricana, tal que también se extiende mucho en las costas. Y lo que os muestro abajo, una gráfica, es que este fenómeno de entrada de nuevas especies exóticas en los distintos países es una cosa que va a más. Es como el cambio climático, ¿no?, que va a más. Pues lo de las invasiones biológicas también es un fenómeno que cada vez va a más y no hay ningún viso de que se vaya a estabilizar. Entonces, bueno, esto no se mueve porque es un PDF, pero si miráis esta página web en internet, lo que se ve es, bueno, esto es la Tierra, lo que se ve es el flujo de productos a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿vale? Y cada color es, pues, comercio de comida, de plásticos, de madera, de suelo, de información, etcétera. Y, entonces, cuando tú ves este movimiento de los distintos puntos de la Tierra hacia otros, por ejemplo, a ver, aquí en medio es Europa, ¿de acuerdo? Entonces ves toda la entrada de productos que vienen de Asia, toda la entrada de productos que vienen de América. Pues cuando se introducen esos productos entran organismos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de introducciones directas, o sea, que nos lo hacemos premeditadamente, y algunos ejemplos serían la introducción de especies cinegéticas para cazar, de especies para pescar, de muchas plantas ornamentales, de mascotas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Lo adquirimos, lo introducimos en el medio y luego se expansionan, ¿de acuerdo? También hay introducciones accidentales, es decir, que no quisiéramos haberlo hecho, pero lo hacemos. Por ejemplo, cuando movemos tierra de un lugar a otro, pues introducimos invertebrados, gusanos, microbios del suelo, de unas zonas hacia otras. Aquí los barcos meten agua de lastre para civilizar cuando no tienen mercancía y lo que hacen es, de un puerto, cargan en un puerto y descargan en otro puerto, que a lo mejor es otro continente, que a lo mejor ha cruzado todo el mar. Y cuando hace eso, pues vierte organismos de la zona de origen. Ahí os muestro el canal de Suez, porque también la abertura de vías que unen distintas cuencas marinas o incluso cuencas hidrográficas, también es una entrada o un corredor de nuevas especies. Y aquí os muestro, bueno, pues el gran comercio que hay, por ejemplo, de planta ornamental, y que seguramente en estos pequeños fiestos de agua, pues es de donde se introdujo el mosquito tigre, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fases del proceso de invasión? Porque, a ver, aquí no estamos hablando de patatas, de tomates que fueron introducidos de América hacia Europa, ¿vale? Estamos hablando de estas especies que entraron y se han expandido en el medio natural. Entonces, tenemos un proceso de transporte, unas especies que se transportan, que se introducen, porque algunas se mueren por el camino, imaginaros dentro de un barco, algunas se mueren, que se naturalizan, unas poquitas, es decir, que se establecen y forman poblaciones, y luego ya hablamos de invasión, cuando se expanden muy rápidamente, ¿vale? Y algunas de estas causan impacto. Entonces, yo lo que trabajo es en qué especies son las que causan invasión y las que causan un impacto. O sea, qué características tienen esas especies o qué impactos están ocasionando. Bueno, lo primero serían impactos en la biodiversidad, impactos en las especies nativas. Y aquí tenéis un ejemplo, pues el pez grande comiéndose el pez pequeño. Muchos embalses, muchos ríos, muchos lagos de España ya no tienen las especies nativas, porque se han introducido para la pesca recreativa especies exóticas, que son muy grandes, que es lo interesante, ¿no?, pescar un pez grande, y lo que pasa es que han depredado a los peces pequeños. Aquí tenéis el cangrejo americano, que cambia todo el ecosistema de la zona donde está invadido. Aquí tenéis una cotorra que está atacando a los nidos de gorriones y también de murciélagos. Lo más conocido sería, el caso que os muestro arriba, es una especie que se expansione mucho, que ocupe mucho espacio y no deja que las especies nativas crezcan. Eso sería lo más conocido. Y lo que también se estudia no solo son impactos en la biodiversidad, sino en el ecosistema, en el sentido de que cambian los ciclos de nutrientes. Por ejemplo, si introduces una especie que es fijadora de nitrógeno, pues ¿qué pasa? Que en el suelo habrá más nitrógeno. ¿Eso es bueno? Bueno, pues para las especies nativas quizá no, porque están acostumbradas, están adaptadas a un suelo pobre en nitrógeno. Impactos que van más allá de la biodiversidad y que nos afectan a los servicios que nos proporciona la naturaleza. Pues son, por ejemplo, impactos en la calidad del agua o la regulación del agua. Bueno, y aquí en España tenemos el caso del jacinto de agua. Esto es el duero. Bueno, pues es la invasión de esta especie que ocupa toda la superficie de agua. Luego lo que pasa es que no entra luz en el agua y ya cambia toda la biota del agua. Además, entonces ya no puedes pescar nada allí. A lo mejor aquí en España esto no es tan importante, pero cuando ocurre en una sociedad, en un país que depende mucho del recurso de la pesca, y lo veis ahí en aquellas barquitas, pues resulta que la gente local no puede ir a pescar y no tiene comida. O sea, es un problema muy grave que puede pasar en algunas sociedades. Entonces, impactos en las infraestructuras, aquí lo tenemos en el Ebro. Sería el caso del mejillón Cebra, que es un mejillón muy pequeñito, así de pequeñito, que es originario del mar Caspio, que ha sido introducido porque actualmente es posible navegar desde el mar Caspio y del mar Negro hacia el mar del norte. Entonces, todo este movimiento de barcos y también barcos de recreo desde unas cuencas hacia otras han hecho que estos mejillones, que se pegan en los cascos de los barcos, pues proliferen. También es un problema en el norte de América. ¿Qué pasa con estos pequeños mejillones? Pues que crece mucho y entonces pueden obstruir canalizaciones, hélices, etc. O sea, es un problema económico muy grave. Impactos en los cultivos. Bueno, habréis habido hablar muchas veces de las malas hierbas. Muchas malas hierbas que disminuyen los cultivos son exóticas. O sea, cuantas más especies de plantas exóticas introducimos, ya en las mismas semillas ya vienen contaminadas con semillas de malas hierbas. Pero aquí os muestro otro caso, que es el impacto que también puede tener un animal en un cultivo. Y aquí tenéis el caso del caracol manzana en el delta del Ebro. Es una especie ornamental o como mascota que se producía en unos acuarios. Quizá se derramaron de manera deliberada en el delta del Ebro. Y estos son los huevos. Y lo que ocurre es que es tan voraz que se come todo el arroz que se encuentra por delante. Entonces es un impacto muy importante. Impactos en la salud pública. Bueno, el más conocido es el de insectos, sobre todo mosquitos, tropicales, que pueden ser portadores de enfermedades. No quiere decir que el mosquito traiga la enfermedad desde Brasil, por ejemplo. Sino que si alguien viaja a Brasil y viene infectado y viene aquí, ahí el mosquito tigre, y le pica, entonces actúa como vector de esta enfermedad y se lo puede pasar a otra persona. La probabilidad de que eso pase es muy baja, pero se da. Se da. Entonces, esto es realmente un problema. Tenemos otros casos como, por ejemplo, las mareas rojas. Las mareas rojas, ocasionadas por fitoplancton, por especies exóticas, que poseen propiedades tóxicas para los moluscos de los cuales se alimenta, que filtra y que nosotros luego comamos estos moluscos y nos infectemos. También animales que son mascotas que pueden llevar la rabia o la salmonella. Y luego un caso en el que he trabajado un poquito es que algunas de estas plantas ocasionan alergias. Tienen polen que es alergógeno y eso también es importante. En este caso, no hace falta que la planta sea invasora, porque si la tienes en un jardín, pues también sufres la enfermedad, el efecto. O sea, por ejemplo, los cipreses. Los cipreses son exóticos, pero no son invasores. No ves cipreses expandiéndose fuera de un parque, pero el polen es alergógeno. O sea, que es importante cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades inteligentes. Lo inteligente sería no plantar especies que pueden ocasionar daños en la salud pública. A mí me parece eso muy importante. Impactos culturales y estéticos. Aquí no creo que tengáis palmeras porque hace frío. Pero la palmera es una especie que se planta en muchos lugares de España. Es una planta ornamental, también exótica, que ahora está afectada por el picudo rojo. Y entonces, bueno, ahí los ayuntamientos se gastan mucho dinero en tratar de eliminar este picudo. Pero es prácticamente imposible. Luego también tenemos casos como el ailanto, arriba, que es una planta que crece en medio del cemento y que ocasiona lo que se llama una biodegradación de los monumentos. Por ejemplo, en Roma, que hay tantos monumentos, también hay muchos estudios sobre plantas exóticas que están rompiendo las paredes, el coliseo y distintos palacios. Y allá abajo, os muestro, no sería tanto un impacto cultural y estético, sino una planta que es de origen centroafijano, centroamericano, que invade zonas de África. Y lo que ocurre es que sociedades allí que dependen del ganado, pues cada vez están ahí más apretados y el ganado no tiene sitio para pastar. O sea, que pensar también el impacto que tienen no solo en nosotros, sino en otras sociedades que dependen mucho más de los recursos naturales. O sea, que no van al supermercado a comprar, sino que salen fuera a buscar el alimento. Bueno, sobre cómo hacer frente a estas especies. Claro, cuando ya tienes el problema, pues lo que puedes hacer es controlarlo o eliminarlo. Eliminarlo es muy difícil. Si está muy extendido, es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de las plantas, muchas plantas regeneran de raíz. Entonces, tienes que arrancarlas. Y eso es muy difícil, muy costoso. Muchas plantas también tienen bancos de semillas. O sea, hacen semillas, caen al suelo y cuando hay condiciones buenas, vuelven a salir. Entonces, tú puedes eliminar la planta, pero es que en el suelo te quedan muchas semillas. Entonces, tienes que repasar y repasar. Entonces, normalmente, la eliminación es solo posible en poblaciones muy pequeñitas. Pero lo que puedes hacer es un control, ir controlando las poblaciones. Prevenir es lo más importante. Entonces, ¿cómo puedes prevenir? Bueno, en Australia no entra ningún producto, no entra ninguna especie sin que se haga un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo que es mirar qué características tiene la especie, mirar si es invasora en otro sitio, mirar si las características climáticas del país pueden favorecer que esta especie se establezca, etc. O sea, hay todo un protocolo. Bueno, tanto que si viajáis ahí, no te bajas del avión hasta que se haya fumigado. Y no puedes entrar con jamón. O sea, si tú vas con tu jamón, aunque esté envasado al vacío, pues no te lo van a dejar entrar. Entonces, esos son protocolos de evitar que las especies nuevas entren. Muy importante, pues, en el caso de las mascotas, es importante que haya una lista de aquellas mascotas que puedan ser invasoras. En España tenemos una regulación europea y también hay una española que fue una de las primeras en Europa y hay una de la Unión Europea con una lista de especies que son invasoras y, por tanto, no se pueden comercializar, no las puedes tener en casa ni en el terreno y tienes que hacer todo lo posible para controlarlas. ¿De acuerdo? Pero aún así, esa lista es corta y, bueno, se va modificando. Aún así, sabemos que hay especies que son exóticas y son invasoras o tienen potencial invasor. Pues la idea sería no comercializar con estas especies. Nosotros lo hemos hecho en el caso de las plantas. Hemos mirado qué plantas hay en los viveros, qué plantas hay en los jardines botánicos y hemos hecho listas de especies que, según nuestro conocimiento científico, pensamos que pueden invadir y, por tanto, recomendamos que no se plantaran. Y eso, bueno, tanto se puede hacer para mascotas como para plantas. Y luego, lo que es muy importante es la detección temprana. O sea, estar muy atentos de aquellas especies que pudieran invadir y sería catastrófico. Esto se está haciendo, por ejemplo, en el caso para el mequillón cebra. Está en algunos envases, están en algunos ríos, pero en otros no. Entonces, hay métodos de monitoreo para detectar en el agua si hay larvas. Si hay largas, aunque no veas tú la especie, quiere decir que ya quizá, bueno, que están, ¿no? Pues ya luego puedes actuar. También hay un método de detección temprana del mosquito tigre. Es una app. Además, es una app de ciencia ciudadana que tú, si ves un mosquito y lo ves, bueno, puedes enviar cualquier mosquito. Y entonces, gracias a esto, pues se está mapeando dónde está en toda España. Entonces, bueno, hay posibilidades de que todo mundo se implique. Primero, pues si vas a comprar una planta ornamental, asegurarte de que no es invasora o no pueda serlo. Si vas a comprar una mascota, también. Sobre todo, si te cansas de la mascota, jamás lo dejes en medio natural, que eso es lo que, por ejemplo, ha ocurrido con las tortugas de Florida, que yo siempre pensé que eran así pequeñas, pero que no, que crecen muchísimo. No sé si habéis estado alguna vez en Atocha. Antes las ponían ahí, pues era donde la gente las llevaba. Pero es que hay gente que también las dejaba en un riachuelo, etcétera. Pues son muy competidoras con las otras tortugas nativas. O sea, no hacerlo jamás. Si tenéis un jardín, pues cuando podéis, cuando podéis las plantas o cortéis esquejes, no dejéis los restos ahí fuera, en el matorral, porque estas especies pueden crecer allí. ¿De acuerdo? O sea que hay, bueno, muchas maneras de implicarse. Y yo lo dejo aquí, no os cuento nada más. A ver, ¿qué veréis? No os cuento nada más porque prefiero que me hagáis preguntas. Puedes hacerme preguntas tanto de este tema como de mi carrera científica o dudas que tengáis sobre los estudios que queráis hacer. No sé si por chat hay preguntas también. Vale. A ver, por favor, silencio. Hola. Nada, mi pregunta es solo si sabes algo que tenga que ver al estudiar con la genética, ingeniería genética, por ejemplo, luego qué opciones o qué salidas en el futuro tiene más adelante. Gracias. Vale. Pues yo creo que ahora, yo creo que muchas más que si haces cosas relacionadas con botánica o con zoología. O sea, piensa que hay plantas genéticamente modificadas, piensa que hay muchos estudios sobre microbiología que utilizan esas técnicas. Y ahora, con el tema del coronavirus, o sea, se está buscando gente con este perfil fijo. O sea, básicamente trabajar en un laboratorio que sea bien de producción. O sea, seguramente, seguramente Jordi lo sabe mucho más que yo, un laboratorio clínico también. Bueno, muchos temas de salud pública, muchísimos. ¿En el caso de las especies biológicas invasores, también se utiliza esa tecnología de genética, hay una posibilidad para minimizar el impacto o no? Bueno, en el caso de las invasiones biológicas, donde se estudia más, donde se estudian esas técnicas, bueno, por un lado sería para comparar poblaciones de la zona de introducción con poblaciones de la zona de origen para ver si hay diferencias. Por ejemplo, si ha cambiado genéticamente, de manera que a lo mejor la planta o el animal crezca más, ¿vale? O tenga características distintas. Para el caso del control, bueno, sería todo el tema, por ejemplo, en el caso del mosquito, de los mosquitos, hay todo un tema relacionado en esterilizar las hembras, ¿vale? Y eso requiere, pues, de genética. Las hembras son las que pican, ¿vale? Para alimentarse de la sangre y, pues, a través de eso. Por eso es importante focalizar ahí el tema, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más aquí en la audiencia o tenemos alguna, de momento todavía no. Venga, animaros un poquito más. ¿Alguna preguntina que queréis hacer? Aprovechar que no es fácil tener a vuestra disposición un premio nacional de investigación, ¿vale? En investigación. ¿Quién quiere estudiar biología o ciencias ambientales? ¿Quién quiere estudiar biología o ciencias ambientales? A ver. ¿No hay nadie? ¿Nadie? Biomedicina. Todo el mundo, biomedicina. ¿Quién? Biomedicina. Sanitarios. Ciencias de la salud. ¿Medicina? ¿Quién medicina? A ver. ¿Enfermería? 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 ¿También? Bueno, lo que dé la nota. O sea, medicina. Medicina, sí, ya. Medicina. ¿Quién? A ver, ¿medicina otra vez? Ahí uno. Dos. ¿Enfermería? Tres. Tres. ¿Ciencias de la salud? Dos. ¿Y el resto? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay mucho qué? Mucho vergonzoso y vergonzosa. Bueno, hay que animaros. A ver, ¿alguien que tenga interés por la naturaleza, por hacer alguna cosa relacionada con la conservación de la biodiversidad, la conservación de espacios protegidos? ¿Alguien que quiera hacer algo relacionada con la agricultura, la ingeniería agrícola? ¿No? ¿Alguien que quiera hacer veterinaria? Ah, mira, fíjate. Ah, mira, fíjate. Sí, ¿te llamaba la atención alguna otra cosa? Sí, a mí me gustaba la microbiología. O sea, cuando empecé la carrera, bueno, primero me gustaba la botánica, pero la encontraba demasiado descriptiva. Pensaba que no había que hacer una carrera para dedicarse a la botánica porque no conocía en profundidad todas las cosas que podías estudiar. Luego pensé que me gustaba mucho la microbiología, pero eso, que no me veía yo trabajando en un laboratorio yo siempre porque me gusta mucho estar en el campo. Esta es otra pregunta de Daniel, del Instituto Álvaro Yáñez de Vendibre, que pregunta si hay algún problema importante de invasión de especies en Doñana. Muy bien. Sí, mira, en Doñana sí, hay varios problemas. Uno es el de la zola, que es un helecho. Que crece encima del agua. Entonces, hay años que parches de la marisma están tapizados de azola. Está el cangrejo americano, que es un gran consumidor de anfibios. Estos serían dos casos. Y bueno, hay algunas plantas más que también son invasoras. Yo señalaría estos dos. ¿Se puede combatir una especie invasora introduciendo otra especie invasora más? Vale. Muy bien. Muy buena pregunta. A esto se le llama control biológico y es ciertamente una herramienta importante fuera de Europa. En Europa nunca les ha gustado esto del control biológico, pero en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, se hace mucho. Y esto consiste en, no se hace de un día para otro. Consiste, en el caso de las plantas, introducir un insecto de la zona, del mismo zona de origen, que de donde procede la planta, que sea muy específico de esta planta, a lo mejor que sea un insecto que se coma las semillas o que se coma las hojas. Y entonces lo que se hace es, bueno, producir este insecto y introducirlo en la zona de introducción, sí. Hay grandes detractores y grandes aficionados. Hay gente que no está de acuerdo porque siempre dice que, ¿y qué pasa si este insecto salta a una planta de la misma familia? Pero ya te digo que eso no se hace de un día para otro. Se hacen estudios, se hacen cuarentenas, se hacen estudios para ver que esta especie introducida no va a causar ningún otro impacto en ninguna otra especie. O sea, hay que hacerlo esto muy bien. Y ya digo que en Europa no está muy establecido. Bueno, es una muy buena pregunta porque si yo hubiera dado la charla en Australia o en Nueva Zelanda, tendría que haberlo puesto, cuando he dicho control y eliminación, tenía que haber puesto control biológico. Sí, bueno, donde sí se hace, y con pocos escrúpulos tengo que decir, es en cultivos. Se introducen bacterias, se introducen insectos que predan contra los pulgones, etc. Una pregunta más de la audiencia, que piden tu opinión sobre el conflicto del acuífero de Doñana. Ah, sí, eso es un gran problema. No, es un problema eterno. Es un problema eterno. Sí. A ver, ¿qué pasa? Doñana está envuelto de zona agrícola y hay muchos pozos ilegales. Entonces, si tú vas tirando del acuífero, te quedas que en Doñana había una gran cantidad de lagunas detrás de las dunas. Y esas lagunas, si el acuífero no tiene agua, pues es un gran problema. Es un problema importante. Otra pregunta de la audiencia, en este caso desde el Instituto Montes o Barenes de Miranda de Ebro. ¿Crees que la gente está concienciada de lo grave que es introducir una especie invasora? No, no mucho, pero cada vez más. Porque hace, cuando regresé de mi postdoctorado, dirigí un trabajo de máster y la pobre chica casi se quedó sin material. Porque el trabajo consistía en preguntar en organismos públicos dedicados a la conservación o, por ejemplo, en distintos espacios naturales de Cataluña, si existía esta problemática, qué especies eran las más problemáticas en su área de estudio, y nadie le contestó nada, porque no sabían de qué les estábamos hablando. Pero, en cambio, hace unos 10 años hicimos el mismo ejercicio y ya vimos que la gente que estaba en la gestión del medio ambiente estaba preocupada, que habían identificado las especies que eran más problemáticas en su zona, etcétera. Pero, a nivel ciudadano, creo que poco. Está preocupado por las especies que les ocasionan más problemas cercanos. Por ejemplo, las cotorras, porque hacen mucho ruido. O el mosquito tigre, si hay mosquito tigre. Pero creo que lo ven como una cosa muy particular y no lo ven dentro de lo que sería la globalización biótica que está ocurriendo. Bueno, el coronavirus para mí es una especie que apareció en una zona inicialmente en China y luego se ha esparcido por todo el mundo. Es una especie que la ha llevado el hombre. Hay muchos casos de zoonosis de especies exóticas. Aquí había una chica. ¿Cómo se diferencia una especie invasora de una exótica? ¿Cómo se diferencia una especie invasora de una exótica? Vale, una exótica. Todas las especies invasoras son exóticas porque quiere decir que no son nativas y proceden de otro lugar, de otra región. Una especie invasora es aquella que se expande muy rápidamente. Evidentemente, tú mirándolo no lo sabrás, pero habrá expertos que te lo van a decir. Es lo que he dicho antes. A ver, una especie exótica es la patata, el tomate, muchas plantas ornamentales, muchas mascotas, pero no todas son invasoras. Y normalmente, para ser invasora también son aquellas especies que están en el medio natural. Una que solo se cultive y cuando coseches desaparezca, pues no es invasora. Es un tanto por ciento muy bajo. Tengo que estar un poco porque... Vale, siguiente pregunta es de Lara de la Fuente, que nos pregunta ¿Cómo motivarías a las chicas a estudiar biología o carreras relacionadas con ella? Bueno, es que para mí, claro, la biología lo importante es que estudia la vida. Entonces, la vida es lo único que... O sea, es una cosa que tenemos en el planeta Tierra. No hay ningún otro sitio que sepamos. Entonces, saber cómo funciona la vida, para mí, es esencial. Y sobre todo, que puedes abordarlo desde muchos puntos de vista. Puedes estudiar la genética de los organismos, puedes estudiar microorganismos, puedes hacer una cosa relacionada con los organismos superiores, las plantas y los animales. Puedes dedicarte a la gestión de zonas naturales, que tienen mucho por recorrer. Claro, tiene que gustarte. Tiene que gustarte esto. Bueno, para mí creo que lo importante es que te guste el medio ambiente en general. Yo voy a decir una cosa. Y es que somos muy urbanos en general. Ahora bien, la gente que le gusta el medio ambiente, ir al campo, yo no he visto jamás a una persona pasárselo mal en el campo. Puede gustarte más o menos, pero mientras estás en el campo, yo no veo gente ni peleándose, ni chillando. O sea, es una cosa muy agradable. Y que te lo puedes pasar muy bien. ¿Qué? Otra pregunta que nos hacen, en este caso hay dos preguntas del Instituto Valle de la Arlanza, una de Sergio y otra de María. María, vamos, continuando con lo que estamos hablando ahora, quería saber un poco la diferencia que hay entre ecóloga y bióloga. Vale. La ecología es una rama de la biología. La biología estudia los seres vivos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y la ecología trata la relación entre las especies y el medio ambiente. En la pregunta del Instituto Valle de la Arlanza, ¿es que el problema de las especies y las horas tiene que ser resuelto por particulares o por el gobierno? Bueno, por todos. Pero siempre hablamos del gobierno y nos olvidamos de la administración, que no es gobierno. ¿Vale? Entonces, creo que tiene que estar promovido por el gobierno, que haya políticas ambientales, tiene que estar promovido y tiene que, es una cosa importante. Luego está todo el cuerpo de la administración de medio ambiente, que, pues, tiene una responsabilidad importante y los ciudadanos también, claro. Es igual como decir, bueno, el tema de los residuos, ¿qué es un tema? ¿De los ciudadanos o un tema del gobierno? Es un tema de todos, ¿no? Como el cambio climático, igual. No sé si tenéis alguna pregunta más, ahí, un par de ellas. No sé. ¿Por qué en España no se lleva a cabo un sistema tan exhaustivo como en el caso de Australia y de los aviones que has mencionado antes? Bueno, piensa que Europa, la Unión Europea, es un mercado común abierto. Entonces, ahora no hay fronteras, ¿vale? Precisamente lo que define la Unión Europea es el flujo de gente, el flujo de mercancías y el mercado único. Entonces, es eso. Y, sobre todo, a decir también que en las islas, el tema de las invasiones biológicas puede ser muy problemático, ¿vale? Las islas son muy vulnerables a las invasiones. Entonces, Australia, igual como Nueva Zelanda, igual como Irlanda o igual como Gran Bretaña, se considera un tema prioritario. Y muchos de esos países tienen lo que se llaman políticas de bioseguridad. O sea, no hablan de políticas contra las invasiones biológicas, sino de bioseguridad. Y eso engloba tanto el tema militar como el tema, digamos, de medio ambiente. O sea, es todo aquello relacionado, digamos, con la biología, ¿vale? No sé, por ejemplo, eso, armas biológicas, ¿no? Que pueda afectar la seguridad de la gente y el bienestar de la gente y los sistemas productivos. Nosotros no tenemos en Europa una política de bioseguridad. Tenemos políticas de protección de vegetales, ¿vale? Que serían, pues, aquellas relacionadas con las políticas de las malas hierbas o de las pestes y plagas de los cultivos. Tenemos políticas de medio ambiente, que serían relacionadas con las especies invasoras que impactan la biodiversidad. Tenemos políticas de salud pública, que están, o sea, aquí está más parcheado. Lo tenemos en distintos organismos. Que si la avispa visiática puede ser un problema en España en el futuro. Ya lo es, ya lo es. Sí, ya lo es. En Galicia, por ejemplo, está totalmente descontrolada. Es imposible controlarla y es un problema importante para la apicultura, sí. Para la apicultura, que sepamos a nivel económico, pero a nivel de biodiversidad también. Porque si se comen las abejas de la miel, también se debe estar comiendo los centenares de distintas especies de abejas que tiene España. Que es un punto caliente de biodiversidad, de abejas solitarias. O sea, hay una biodiversidad de abejas impresionante en España. Y ya es un problema. Y ahora mismo, yo creo que hay que buscar alguna feromona que sea la que controle el tema. Igual como se ha hecho con la profesionaria, por ejemplo. Porque manualmente es imposible erradicar todos los nidos que hay. Es imposible. Hacemos la última pregunta. A ver. Sí, bien, una última pregunta. Es... Sí, desde Reparadoras de Burgos. Hay especies invasoras en las zonas de las machorras y si las hay, ¿cuáles son? Las machorras es una zona muy típica de aquí de Burgos. Y que dice, ah, que las hay. Sí, si hay especies invasoras y si las hay, si conoces, ¿cuáles son más o menos? No, no conozco las zonas. No. Bien. Vale, pues, yo creo que con esto, pues, vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien, simplemente ya para despedir, pues, bueno, pues agradecer, por supuesto, al instituto, a vuestro instituto, el que nos hayan, bueno, os hayáis prestado a tener una clase magistral por parte de Monserrat Vila y, por supuesto, a Monserrat, como, pues eso, agradecerle que haya estado también compartiendo con nosotros este rato y, y nada, y esperemos que de aquí, pues, salgan también muchas vocaciones científicas, biológicas, entre todos los que estáis, especialmente también en las chicas, también en las áreas técnicas, ¿eh? Que no solamente biología, que sí que, afortunadamente, pues, tenemos ya mucho talento femenino en estas áreas, pero también nos falta talento femenino en ingenierías, informática, que es donde también hay que apostar. Vale. Muchas gracias, Monserrat, por esta charla y gracias también a vosotros. Gracias. 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 Gracias.